Hola, ¿qué tal a todos? Aquí les habla Nico Hex y estamos en SkyBlock 3 Después de muchísimo tiempo volvemos a esta serie con The Other Boy, ¿cómo estás The Other Boy, amigo mío? ¡Hola! ¿Cómo estás, señor Nikio? ¿Cómo anda usted, señor? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Y por lo visto ha cambiado bastante, bastante el mundo, como puedes ver. Sí, sí, no lo reconoció antes, pero bueno. Sí, sí, sí. Ahora tenemos velitas por aquí, aquí tenemos los pasillitos, todo bien ordenadito, se ve todo perfecto. Todo esto lo hice yo, fuera de cámaras. Aquí está todo bien bonito, la zona de árboles también. Está todo bien ordenadito, todo está absolutamente cambiado. ¿Qué te parece? ¿Ya lo viste todo? La verdad, la verdad quedó muy bonito, sí, sí. Estuve recorriendo todas las islas, todo. Sí, la gran mayoría de las cosas están totalmente cambiadas. Acá tengo la parte de los aldeanos más extensa. Eso es lo que nos salió. Más extensa la zona de aldeanos, tenemos más aldeanos nuevitos, que tienen diferentes tradeos. Tenemos más libreos, que tienen caída de pluma y diferentes cositas varias. Venimos a un nuevo episodio con unas cositas nuevas que hay en el Nether. O sea, es que hay un misterio, un misterio bastante grande que yo quería resolver. El hecho de que tenemos islas alrededor. Venite, venite del Nether. Del Nether, del Nether. Sí, alrededor del Nether. Venite un momentito. Voy. Estoy lleno, estoy lleno. ¿Vos viste que tenemos la isla de la fortaleza? Sí. Bueno, eso quiere decir que tenemos bastantes islas aquí alrededor. Y una de ellas la he visto que está por este lado. O sea, yo explorando por los diferentes diagonales, vos viste que hay islas en cruz, hay isla en diagonal. Sí. Entonces, en esta diagonal aquí también encontré un caminito hacia una nueva isla. Pero está bastante largo, la verdad. Es mucho más largo que el de la fortaleza de Nether. O sea que queda más lejos. Queda mucho más lejos. Así que lo que hice fue un método un tanto extraño para poder ir. Primero que nada me dejé el nexo acá de reaparición. Por si acaso, como tuve que tomar precauciones, aquí todas las vías estas las tenemos de... Que tenemos la granja de oro, de oro, de hierro. De oro. La granja de hierro que tuvimos con Farias, que lo pudimos hacer con él. Y bueno, puse un montonazo de vías. No tenemos muy eficiente la granja de oro, la verdad. Como para poner vías propulsoras y ponerlas en diagonal no se puede. Así que directamente fue de ese método. Pero hay otra forma de avanzar por las vías de estas normales. Y ir por aquí, avanzar por aquí. ¿Cómo se te ocurre? Avanzar con estas vías normales sin propulsión. Con un carrito. ¿Con un carrito? Sí. ¿Con las de... con las de Reston? No, solamente con estas vías, digo. Las otras. Ah, no, no sé. ¿Empujándola? ¿Empujándola qué? ¿Al carrito? Empujándola, esto, claro. Claro, pero ¿y a dónde vas? Ah, no sé. Hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde llegas? O sea, no te vas muy lejos si te empujas. Claro, hasta dónde llego. Bien. Tenemos que ir preparados. Acá en este camino se nos puede cruzar Ghast. Se nos puede romper el camino. Así que yo te doy unas cuantas pociones para que tengamos invisibilidad. Invisibilidad. También tenemos caída lenta. Tienes la Ender Pearl. Por si ya casi te caes. Todo lo vamos a poner ahora. Bien. Anti-Ghast y anti-caídas. Ahora bien. Aquí yo he dejado unos carritos. El otro me lo puedes dar, por favor. Que espero que funcione. Yo lo había probado fuera de cámaras. Y sí que funcionaba. Mira. Primero esto va acá. Y luego esto va aquí. Y ahora esto va aquí. Que es el cofre combinado con un horno. Y si yo hago así. Y ahora. Subite a uno. Me subo acá. Y placa. Y nos vamos en carrito con horno. Hacia nuestro destino. Esto básicamente lo que tarda son 3 minutos. Por lo menos. Y mira. Sin vías propulsoras. Tenemos una forma de ir por el Nether. Con las vías normales. ¿Qué te parece? Un poquísimo más rápido. Está bien. Está cheto. Este me gusta. Está bueno. Más o menos rápido. Son 3 minutos por lo menos. Hasta el caminito este. Y cuando llegué a este ya. No sé. Escuché como gritos raros. Uy. Como gritos. Como que hay alguien ahí que necesite ayuda. Yo digo. Bueno. Tengo que buscar a mi compañero acá. Porque no me voy a adentrar solo acá en esta misión. No sé si seguirá esta persona aquí atrapada. Que escuché a alguien ahí. No sé. Ya cuando lleguemos. Vamos a ver si lo escuchamos. Si lo podemos escuchar. Pero de momento. Simplemente a disfrutar del viaje. Que esto va a ser un poquito largo. Uy. Y por eso fue que después de tantos meses. Me volviste a llamar. Sí. Yo estaba. Yo estaba hibernando. Hibernando en la nada. Hibernando en la nada. Y en realidad parece que yo era el que estaba en Bernardo. Es porque yo era el más inactivo de los dos. Sí. ¿Sabes qué? Se me hacía que no iba a funcionar esto. ¿Qué pregunta no? Sí, sí. Porque yo lo había probado de uno. Y ni siquiera tenés que ponerle más carbón ni nada. O sea. Solamente con un impulsito. Ya está. Bueno. O sea. Incluso podés ir solo. Incluso podés meter el cofre en el medio. Ok. Es como para llegar. Claro. Para llevar ítems. Bastante linda la forma esta. Para viajar. Yo estaba buscando tutoriales y todo. Porque no veía la forma de engancharlos bien a los carritos. Porque había uno que decía que era con el cofre. Otro que decía que era sin el cofre. Otro que decía que era con doble cofre. Y al final juntándolos simplemente a los carritos. Me salió. No se bogea. Así es. No se bogea. Aquí se juntan un poquito. Pero bueno. Es simplemente un pequeñísimo boob. Pero bueno. No pasa nada aquí. Aquí ya directamente estamos a nada de llegar. Mira. Aquí tenemos la gran estructura que he hecho yo. Para que nos quedemos aquí con provisiones y cosas. Ahí está. Podemos romper ya esto. Como podés ver tenemos un montonazo de provisiones acá. Por si acaso queremos devolver. Y por aquí. Por aquí es el camino que te estaba comentando. ¿Vos traes bloquecitos? Acá hay madera de abeto. 30. No sé si se alcanza con 30. Sí. Lo podemos hacer slaps también. Hay 60. Igual los slaps y ya está. ¿Querés ir construyendo? ¿Derecho? Sí, sí, sí. ¿Derecho? Sí, sí. Veamos si vamos escuchando a alguien por acá. Me había escuchado cosas. No sé. Si estoy loco. Escuchado cosas. Uy. Uy. Hola. Yo no escucho nada. Uy. Uy. Sí, pero. Veo cosas que no me gustan. El bastión. Tenemos un bastión aquí presente. Veo cosas. ¡Suélteme, p***o! ¡Suélteme! Uy. Uy. ¿Y eso? ¿Quién anda ahí? Esa voz no se va a cambiar, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Pará, boludo. ¿Con ese? ¿Eh? ¿Será? Se me hace que sí, ¿eh? Pará. Si me pongo la armadura, me van a ver. Si no... Sí, cuidado. A mí todavía no me ven. Claro, pero por eso te digo. Si me pongo la armadura, me van a ver. Sí. Yo no me la puse todavía. ¿Dónde estás? Acá. Te veo el pico. Yo te estoy siguiendo. Estoy siguiendo un pico andante. Hola, hay alguien que anda por aquí. ¿Te he escuchado a alguien acá, eh? Sí, yo también escuché a alguien, pero ahora no veo a nadie, bueno. Dios mío, el bastión. Sí, yo estoy saqueando los cofres, ya que tal. Acuérdate que abrir el cofre es ya muerte, ¿eh? O sea, viene directamente por nosotros. Se acabó la poción. Sí, nos ven. La poción también. Sí. Listo. Igual si no nos ven con el coso, Julio. Si estamos invisibles y abrimos el cofre no nos ven. Yo abrí uno, saqué todo y ni se mutó el chaboncito que estaba acá. Ah, bien. Así que puedo sacar todo tranquilo. Yo tengo el inventario llenísimo, va a llevar seguramente el bloque de orden. Sí. Y acá está una piedadada. ¿What? ¿Qué pasó? No sé si estoy loco, estoy viendo a una persona más acá. ¿Dónde? ¿Qué viste? Veo fantasmas, no sé. ¿Vos te pusiste la poción de inmensibilidad, no? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Veo gente muerta? ¿Cómo que gente muerta? ¿What? No, yo vi, yo vi a alguien acá. Yo también. Algo blanco. De Ragnar. ¿What? De Ragnar. De Ragnar 18.000. ¿Andrés? ¿Andrés? Espera puto, si me tocas, te mato. Aléjate. ¡Andrés! Pero si vinimos a ayudarte, Andrés. ¿Para? ¿Eras vos el que estabas chillando ahí como un loco? ¿Qué son ustedes? Ni los veo. Ah, bueno, para. Hola. No lo hacen muy bien ahora, son armaduras tantas. Hola. Hola Andrésite. ¿Toma? Hay que darle de todo, probosito. Sí, pobre. Invisibilidad. Ahí tenés. Ahí tenés. Una ballesta. Una ballesta. Ahí tenés el del pel, por si acaso te caes. Toma comida. Peor que nos están ahí apuntando, ¿eh? Sí, nos están... Lito, muerto. A la burger. Si viene a reche, estaba el tipo. Acá... Uh, mirá, tenemos el bloque este, magnetita. Uh. Mira, hermano, aquí me han hecho de todo. Ustedes no saben lo que he sufrido. ¿En serio, Andrésite? ¿Hace mucho que estás acá? Me han secuestrado desde que terminamos de estar en aquel pueblo de Lightcraft. No. Eso es por haber construido el bastión. Yo te dije que era peligroso, ¿viste? ¿Viste? El bastión siempre tiene que estar destruido. Me pareció bien increíble. Acá quedó muy bonito y todo, pero el bastión para ellos siempre tiene que estar destruido. Claro. Puede ser. No sé. ¿Dónde es la armadura, Nico? Ah, sí. A ver, exacto. ¿Por qué tiene solamente el coso? Me hace gracia. Dale la armadura. Y dice, Nico. Sí, sí. Y se quita la armadura a él y se va. Es que ando invisible. Para que no me vean. Chao. Ponte a vos la armadura, Andrés. Ah, no. También te voy a dar la poción de misilidad. Te voy a dar la poción de misilidad. No, para que no. Me entero. Que ahí me llegó una palizondía de estos que no te imaginas. Ché, este, yo te aviso también, amigos, que había traído el nexo de reaparición y no lo puse todavía. Lo voy a poner ya. Lo tengo aquí en el inventario. Acá, mirá, en la zonita de esta. Mirá, si estuvieran por aquí, me imagino que va a haber más cosas. Ahí está. Vengan aquí, pongan su reaparición. Sí, sí, ya está. Por si acaso. Mirá, tenemos acá una banda de Ghost Town. Sí. Lo que sí no hay es más cofres, eh. Ojo. Allá abajo tal vez haya más. Sí. Lo aseguro. En la otra zona. Ahí hay una fiesta ahí abajo. Sí, acá hay de todo. Ah, ahí está. Ya te vi, ya me te vi en una esquina. Nada más se ven las burbujas saltadas. Uf. Es irónico también. Pero, vos sabés que está aquí ando por acá, ¿no? Sí. Hola. Pero yo no soy invisible. Pero imponente la invisibilidad. Sí, pero si no me han dado oposición de invisibilidad, desgraciado. Ah, sí, sí me dieron. Mentira. A ver, a ver, a ver. Es que ya después de ser tanto tiempo aquí uno no puede diferenciar las cosas. Dios mío, te decís de qué hacías aquí, atrapado en la nada. Por favor. Con razón nunca subías nada, eh. Claro, eh. Ah, ¿cómo crees aquí no llega ni en internet? Con razón, con razón. Ahora todo tiene sentido. La desaparición, el cambio de nombre. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Bueno, lo único que encontré interesante en este lado es un bloque de hola. No veo más cofres. Yo encontré como que muchos amigos todos juntos y me dan gana de un espadazo, pero... Pues yo te digo que... Es muy peligroso. La evasión es bastante profunda. No sé si más abajo habrá más cosas. Sí, más abajo. No he podido revisar más alas porque, pues bueno, me tenían encerrado y logré escaparme alguna vez. Igual acá tenemos una banda de bloques diferentes, eh, amigo, oler. Sí. ¿Dónde estás? Ni siquiera te veo. Ay, ¿cómo se llaman estos? ¿Los bichos que caminan sobre la lava? ¿Qué? ¿Hay un... ¿Los bichos que caigan? Sí, aquí está. ¿Dónde? Abajito. Sigo bajando. A ver. Voy, 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 voy. Te veo la lava. Chico, ¿por qué no tenés invisibilidad allá, eh, Nico? Eh, no, sí tengo. Tengo puesto. ¿Ah, sí? Ah. A mí se me acaba de terminar, por eso te digo. Ah, bueno, ¿tienes más poción? Eh, no. Me acabo de tomar la última. Ah, bien. Bien, bien, bien. Este dirás vos. ¿Dónde está el Andrés? Que quiero ver el Strider. No sé. ¿Dónde me estaba viendo? Ahí. Acá lo veo. ¿Lo viste, Nico, el Strider? Bastante... No, no, no lo veo todavía. Joder. Yo soy invisibilidad. Ash, TTP. Y usen comandos. Y cargarán. Hay una banda de Pigmas de estos. Ah, aquí está el Strider, sí lo veo. ¿Viste? Este hay que llevarlo de alguna forma, ¿no? Para nuestro mundo. Sí. ¿Dónde estamos nosotros? Sí, 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 sí. Y... Lo pongamos en una zona segura, para que no se escape. Ahí está, listo. Ya lo salto. Listo. No pensé que nos levantaríamos con un Strider aquí. Pero eso sí, ¿cómo lo montamos si no tenemos montura? La montura. Uf. Esto sigue siendo más profundo, mira. Sí. Yo voy a volver loco acá, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿cómo bajamos? Picando. Buena pregunta. Igual cuando se nos esté acabando la poción de caída lenta, yo diría que nos retiremos directamente. Nos vamos de acá. Prefiero que nos volvamos con lo que pudimos agarrar, a que nos vayamos sin nada. Acá hay como un tipo de escalerita. Sí, 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 yo estoy yendo por acá. Sí, hasta aquí nada más llega, ¿eh? Sí, es esto solamente. No hay nada más. No hay nada más, no. Bueno, al menos llevamos los cofres, encontramos la magnetita, encontramos el Strider, muchas cosas acá, ¿eh? Creo que había un logro. Tenemos al Andresite. Había un logro, creo, con el Strider. Sí, montarlo y andar sobre el lago. Sí. Claro, pero en el Skyblock te ponen logros diferentes. A ver, Nether... No me parece nada mío, al menos para el Strider. No, a mí tampoco. Me da un miedo el sonido de los bichos. Acá tengo tres bloques de oro. Yo voy a ir hasta la parte esta de la estación que dice, y nos vamos, ¿eh? Te hacen TP a mí y nos vamos. Ok. Esto quiere decir que el Andresite va a volver a subir videos ahora que está rescatado. Primero déjame volver a la realidad, sentirme cómodo. Sentirme otra vez parte de la sociedad. Que aprende a socializar. Dentro de un año, más o menos, Álvaro. Posiblemente. Es que yo tengo con quién grabar. ¿Qué querés grabar? No sé. Intenté meterme al mundo para adultos, pero dijo que mi cuerpo no quedaba para ese tipo de... No, 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 por ahí no. Igual todos lo intentamos. Bueno, ya pueden hacerse TP a mí ahí, chicos. Ok, yo ya me estaba haciendo una casa acá. Ah, me hice TP a mí mismo, soy un pelotudo. A ver, aquí se van a ir los dos. En el carrito. ¿Querés probarlo vos, Beto? Fíjate a ver. Y te sale. Te doy carbón. Tengo que ponerle carbón, ¿no? Sí, aquí delante tenés que ponerle carbón. ¿No has parado con Charlie? No, primero tenés que ponerle ahí delante para que se junten los carritos. Y después, cuando vos te subís, le pones ahí desde la parte de atrás para que avance. Ahí, están juntados. Ahora se tienen que subir. Ahí. Ajá. Y ahora dale. Otra vez. No puedo. Con el carbón, ¿no? No puedo. Es que es pendejo. Ayúdenme. En el otro ándole con la flecha. Ahí va. Ahí está. Y se van. Adiosito. No. André, no. Acá no. Tú me pegaste primero. La duda. Esto puede tenerla muy mal. Tú me pegaste primero. ¿Alguna vez viste la Era del Hielo? Sí. No sé, me recordé a la... Ahora que también se hizo tren en Ticok. En Ticok, perdón. No os voy a hablar. En Ticok. En Tic Tok. Me recordó la escena de... 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 Cuando Sid se pone a pelear con el bebé. Ah. Sí. Tal cual. Sí, creo que así lo podemos llevar al Strider también, ¿eh? Pero no es con SOA. ¿Se sube a los... No sé. Habría que probarlo. A los botes sí se puede subir. Claro. Y el bote se combina con el... Con el... Con el... Carrito. Ok. Entonces sí. Estaba creído, ¿eh? Que teníamos un logro con el Strider. Que todavía no se actualizó, boludo. Ah, no. Sí sale, sí sale. ¿Sale? Sí, 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 sí. Hay un logro en el Strider. Que todavía no te sale por pu... Está en Progresos. En Progresos. Donde está el bloque de Skyblood, ¿viste? Sale abajo la cañita de Animal Rider. Y dice 0 de 2. Ah, mira, sí. Sí, Animal Rider, sí. Ahí estamos llegando ya. Ya llegamos. O sea que tenemos que montar y llevar así, ¿viste? Con la cañita, a un cerdo y a un Strider. Ese es el 1 y el 2. Ok. Para completar ese logro, por lo menos. Yo estoy en el mundo normal. Y llegué también. A mí me encanta este método de transporte. Está bueno. Está bueno, me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, ahora vamos a ver la bienvenida al mundo de Skyblood Andrés. Al señor Andresite. ¡Hala madre! Ya, ya, ya. En esa casa tampoco. Durante 10 episodios. Eso le hice yo, maldito. Ah. No, no, mentira, no, mentira. Está bonita. Por fin que uno se esfuerza por hacer las cosas, los caminitos y todo. Y viene y te putea la casa. Eso me recuerda a viejos tiempos. Yo estuve haciendo varias cositas acá de encantamientos. Incluso me hice una buena pechera. Y hice arcos para los otros dos, amigo. Uy, uy, uy. Tenemos unas cuantas armas mucho más mejoradas. Acá tenés Infinity Arcok. El Arcok 2. El Infinity. ¡Ojo! Aquí tenemos un montonazo de arcos. Y yo aquí me dejé mi armadura de diamante. Simplemente porque tenía miedo de perderlo. Y a mí me parece raro que no habíamos hecho esto todavía nosotros, eh. Mira, teniendo los... ¿Qué cosa? Los bloques. Y teniendo todo. ¿Qué hicimos? Para poder hacerlo. ¿Qué hicimos valencia? No. Ahí está. Y tenemos otro logro de paso. De Brotherhood. No sé si había otro logro más que nos faltaba. Ah, el de tronco de Roblox oscuro. Ahí está. Que nos faltaba solamente el tronco de Roblox oscuro. Ok. De hecho creo que hay un árbol que nos falta y es ese. Toma. No, a mí me faltaba otro. A mí me falta otro. Bueno, yo supongo que hasta aquí nomás lo vamos a poder ir dejando tranquilos. El Andresito ya está a salvo. Ya lo rescatamos de su maldición. Del bastión. Lo sacamos de ahí. Trabajo acá al Andres. Sí, sí, sí. ¿Querés elaborar de algo Andres? De cocinero. Bien. A mí me va a ser que no. No. Chicos. ¿Qué pensaba? Que es golpeándolos acá. Golpeándose. Chicos. ¿Qué? Tienen que venir a rescatarme otra vez. Ah, cierto. Puso su spawn en el... No, ¿te acordás que estaba el... Que estaba el... De verdad. Ay, Dios. No, porque estaba el inexo de la reaparición. Y yo lo puse y se quedó ahí. Ahí está, ya está. Ya está acá, ya está acá. Entramos en un bucle y ya está. Hasta aquí nomás se queda el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les guste mucho el me gusta y cuarto a tus amigos. Y suscriban al canal para más Skyblock 3. Quizá con otra persona de otro planeta, de otro mundo. Que venga a hacer aquí un crossover. Como lo hizo Andresite. No sé si relacionado, no sé cómo lo vamos a relacionar. Ya veremos en un futuro. Este día Andresite se relacionó por el tema de haber construido un bastión completito en Lifecraft. Y pues bueno, tenía que ponerlo en el bastión. No se me ocurrió ninguna otra idea. Y bueno, pues quedó ahí en el bastioncito. Andresite, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por la paciencia. Y por nada, gracias compañero también The Other Boy por acompañarme. Como siempre. Muchísimas gracias. En el siguiente episodio vamos a descubrir cositas nuevas que ya sabemos que está en la 1.20. Se va a venir Skyblock. Se va a venir Skyblock en la 1.20. Y con un montonazo de cosas nuevas. Y hasta aquí no más lo dejo y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Bueno, aquí mientras hablan de pichas, yo me olvidé de avisar que había hecho clips fuera de cámaras con traedos con el Nomada. Y uno de ellos era traeando algas y demás cositas de plantas que había conseguido. Y uno de ellos era traeando algas y demás cositas de plantas que había conseguido. Así que nada, simplemente eso quería avisar. Y estos se matan entre ellos. Miren, esto es una cosita que conseguí por el Nomada. Aquí está todo en el cofre. Lo dejo ahí, los clips y tal. Ellas son felices matándose. Cómo extraña matarse entre ustedes, ¿no? Y aquí está. Tenemos un montonazo de carritos con horno y todo por si queremos volver. Ay Dios.